Quiero dar la cara y quiero decirles un par de cosas. Número uno, que ustedes eran muy importantes para ella. Número dos, que ella en efecto murió por un coágulo en la pierna. Su muerte fue rápida y sin dolor. Y número tres, quiero hablarles con mucho cariño porque sé que ustedes están detrás de lo que está sucediendo en Coacolandia. Quiero decirles que toda mi familia y yo, de la mano de muchas otras personas, las cuales Elena confiaba plenamente, hemos formado un consejo y hemos tomado la decisión de seguir con Coacolandia. Desde la partida de Elena Larrea, han surgido muchas dudas respecto al destino de los animales y del santuario que ella cuidaba con tanto amor. En este sentido, su hermana Beatriz Larrea compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales. Y hemos tomado la decisión de seguir con Coacolandia de la misma manera y con la misma organización que tenía Elena. No hemos cambiado absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es dar el soporte, tanto emocional como económico, para que todos esos caballos vivan una vida íntegra, feliz, con cariño, con amor y con mucha salud, como así lo hubiera querido Elena. Será la familia de Elena y todas las personas cercanas a ella quienes se encargarán de que sus animales rescatados y el santuario continúen tal y como lo dejó esta inolvidable mujer. Mi familia y yo y muchas otras personas que estaban cerca de Elena nos comprometemos a cuidar de sus caballos. Elena ya no está, pero esos caballos vivirán como ella hubiera querido que vivieran. Agradezco de la manera más profunda que se preocupen por ella y también pido a otras personas que ahora forman parte de esta comunidad que se nos trate con respeto y que aunque Elena y yo tuvimos una relación complicada en los últimos años de su vida, estoy dando la cara y estoy haciéndolo porque sé que ella es lo que hubiera querido. Así que pido por favor de la manera más atenta que se trate con respeto a la familia. Todas las personas que seguían de cerca su admirable labor desean que el legado de Elena sea honrado de la mejor manera, tal y como ella hubiera querido. Eso es lo que podemos hacer por ella. Eso es lo que tú puedes hacer por ella. Cuidar a los animales y que ella siga viviendo a través de nosotros. Gracias Elena, te queremos mucho y estamos muy orgullosos de ti.